Se llevó adelante el sorteo finalmente, hoy el mundo estaba esperando esta, Argentina quedó como cabeza del grupo del Grupo C y como primer partido jugaremos contra Arabia Saudita y el segundo partido nos toca contra México. Vamos a hablar con René Trejo, él es periodista deportivo, está allí en México. René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos, qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México, donde se vivió en varias fases. Este sorteo, porque primero fue Argentina, la verdad es que hubo mucho pesimismo cuando se vio que era Argentina el rival de la selección mexicana, ya nos ha tocado enfrentarlos en tres ocasiones en mundiales y han sido descalabros, han sido a veces buenos partidos en el 2006 con la selección de La Volpe, me parece que fue un partido bastante bueno de la selección mexicana, pero finalmente Argentina se ha vuelto una especie de némesis para la selección mexicana de fútbol en fases eliminatorias, por más que hay buenos partidos contra ustedes, contra la selección de Argentina, pues la selección mexicana no ha podido avanzar, hoy hay una ventaja y es que el Tata Martino está como director técnico de la selección nacional mexicana, conoce muy bien a Argentina. ¿Te adelantaste, René, a lo que te iba a preguntar, no? Tener un técnico argentino, digo, ¿sienten que les da algún tipo de ventaja? Claro que sí, claro que sí, porque el Tata es de todas las experiencias, tiene un currículum impresionante y me parece que sabe de partidos eliminatorios, de partidos de alta intensidad. Te digo, pasemos por varias fases, primero negativismo cuando toca la selección de Argentina, Polonia se puso complicado y un poco de bálsamo cuando toca Arabia Saudita, he dicho esto con mucho respeto, da la impresión desde acá de México que el partido más importante es contra Polonia, donde se juega el pase y da la impresión de que Argentina estará clasificando y el segundo boleto sería entre Polonia y México. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está la selección? ¿Cómo llega? Porque la Argentina llega en su mejor performance, con una, qué sé yo, treintena de partidos invicta, con buena dinámica de juego, con buen fútbol, con un grupo humano parece consolidado, con un técnico que se asentó en el cargo sin experiencia, que muchos cuestionaban al principio, hace recordar a muchos a Bilardo en el origen del mundial que los tuvo a ustedes como eje y epicentro después de la tragedia sísmica de 1985. Pregunta del millón es, ¿cómo llega México? ¿Con qué México se va a enfrentar Argentina más allá del historial? Hoy, ¿cómo está el grupo? ¿Quién es el estandarte? ¿Qué están viendo? Sí, te saludo con mucho gusto. México no llega de la mejor manera en cuanto a lo futbolístico. En cuanto a los números, en la eliminatoria, bueno, 73% de efectividad de Gerardo Martino quedó en primer lugar co-líder junto a Canadá con 28 puntos por encima de Estados Unidos en el segundo lugar, solamente por diferencia numérica, pero en lo futbolístico ha dejado muchas dudas esta selección porque el tridente ofensivo con el Chucky Lozano, con el Tecatito Corona, con Raúl Jiménez, no están pasando el mejor de los momentos. Esos son los estandartes junto a Héctor Herrera, Guardado Ochoa, que estarán Guardado y Ochoa buscando su quinto Mundial. Imagínate tú, son dos o tres generaciones las que se están juntando para este Mundial, pero no llega bien en lo futbolístico. La buena noticia es que quedan ocho meses para el Mundial y ahí puede mejorar la selección mexicana. Exacto. ¿Cómo lo tomaron hoy los medios, René? Digo, acá se paraliza Argentina. Por un momento estábamos todos pendientes de qué iba a pasar en el sorteo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es impresionante la cobertura en Catar, en diferentes ciudades. Sí, se paraliza totalmente México, las redes sociales. Todo el mundo estaba pendiente de qué es lo que sucedía y te digo, pasaron por varias fases. Pasamos por varias fases todos cuando nos tocó Argentina. Dijimos, uy, qué complicado, Argentina otra vez. Pero bueno, va a haber un partido amistoso contra la selección de Argentina en los próximos meses. Así que será muy interesante todo lo que se viene y esta gran rivalidad. Da la impresión de que México puede competir contra Argentina, contra Polonia, aunque sí, la realidad es que hoy está mucho mejor la selección de Argentina que la de México. Bueno, todavía queda tiempo, ¿no? Sí, queda tiempo y habrá mucha tela para cortar. Exacto. Te mandamos un enorme abrazo. ¿Cómo está México? Simplemente alguna referencia, aunque sea chiquita, pero ¿cómo está México hoy con el COVID? ¿Está con total y absoluta libertad? ¿Han vuelto a una especie de normalidad casi plena o hay todavía algunas restricciones? Sí, semáforo verde se sigue utilizando por precaución el cubrebocas. El 70% de la población ya con la tercera dosis parece que vamos por buen camino. Está estable hasta el momento el tema de la salud y del COVID, compañeros. Bien. Lo último sobre el Tata Martino. Bueno, ¿tiene el apoyo total o es un apoyo parcial en esas objeciones al nivel futbolístico de la selección? ¿El Tata es un denominador común de los cuestionamientos o está preservado y más le apuntan a los jugadores? ¿Qué es el Tata Martino? ¿Es en ofensiva? En fin, varios cuestionamientos. Hay apoyo total por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, por parte de John DeLuisa, el presidente, por parte de Gerardo Torrado, exfutbolista que también estuvo en Europa y que es el director general de selecciones nacionales. Pero hay algunos dueños en el fútbol mexicano que no les gusta, que no les han gustado las formas y que no sienten que se han optimizado los recursos con la selección mexicana. Yo creo que el Tata Martino tiene un currículum que no se puede cuestionar y que hay que darle oportunidad a ver qué es lo que pasa en la Copa del Mundo, donde realmente para eso lo contaron, para hacer un mundial diferente. ¿Qué dijiste? ¿Los dueños del fútbol? Correcto, sí. ¿Quiénes? Las asambleas son los que rigen acá en el fútbol mexicano, son los que eligen prácticamente todo y algunos de ellos no están convencidos con las formas y con el estilo de juego del Tata Martino en la selección, pero como te digo, lo trajeron no para clasificarse a la Copa del Mundo, porque en CONCACAF es relativamente, lo digo con mucho respeto, accesible, pero en la Copa del Mundo es donde realmente ahí es donde se va a medir qué es lo que ha hecho el Tata Martino en este ciclo mundialista. René, hoy también se presentó la canción oficial del Mundial. Te invito a que la veamos juntos y después conversamos de eso. Claro que sí. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es un signo de nuestro tiempo, digamos. La música está cobijada. Yo tengo, qué sé yo, el corazoncito en lo que fue el Mundial Italia 90, ¿no? Creo que es un clásico. Es difícil sacar ese tema, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Es cierto, es cierto. Fue muy fuerte. Es la canción. Pero es pegadiza. Sí, sí. Mejor juntos, ¿no? De este tiempo, sí. Exacto. Y ahí, René, no sé si veías al comienzo de esta canción, aparece Diego Armando Maradona, a quien también se le hizo un homenaje hoy, antes del sorteo. Vemos eso y nos contás cómo se lo ve a Maradona allí en México. Ahí va. Y ahora no estarán en la Copa del Mundo. Y mira con quién arrancamos. Y ahora no estarán en la Copa del Mundo. Y ahora no estarán en la Copa del Mundo. Y mira con quién arrancamos. La Copa del Mundo. Bueno, allí estaba el homenaje, en realidad, a los fallecidos, ¿no? A los deportistas fallecidos, entre ellos Maradona, que recordemos que es el primer mundial en el cual, bueno, no está Maradona entre nosotros, René. Sí, claro. Te decía, Maradona se le adora en México, por supuesto, por lo que hizo en el Mundial de 86. Y sobre todo también por la última imagen que dejó en Los Dorados de Sinaloa, un equipo de expansión de la segunda división, que prácticamente estaba en el último lugar. Y cuando Maradona llegó, lo llevó a los primeros sitios, llegó a los finales. Y hay grandes historias detrás de todo esto. En el estadio hay una gran imagen en el estadio de Los Dorados de Sinaloa, de Maradona. Y hay grandes historias de la sencillez, de la humildad, de cómo contagió, de cómo hizo que la afición de Los Dorados regresara al estadio después de que había padecido mucho. Hay una gran imagen. Se le adora en México, sin lugar a dudas, a Maradona, como en todo el mundo. Me imagino que el que le gusta el fútbol tiene que adorar a Maradona. Definitivamente. René, te mandamos un enorme abrazo. Gracias por esta deferencia para con nosotros en este ratito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos. Bueno, ahí estaba la presentación de lo que es uno de los grandes temas del día. Bienvenido, Javier Lanari. ¿Cómo va, Paulino? Ya estoy anotando las fechas, los horarios, todo. Solo. ¿Nos toca? ¿Nos toca? Sí, nos toca. Nos vamos a tener que turnar, me parece. Bueno, nos toca por partida doble. Tenemos pantalla igual. ¿Cuál, el 22 de noviembre o un 26? Sí, es, ya te digo. Hay uno que toca a las 4 de la tarde. Dos fechas a las 4, me dijiste. El martes 22 de noviembre, debut a las 4 de la tarde. En pleno del querido Ariel Carnevale, mi amigo. Mirá, ahí está. Contra Arabia Saudita, a las 4 de la tarde, tomen nota. Porque acá alguien se va a tener que hacer cargo. Y el sábado después a las 10 de la mañana. Y el miércoles a las 4 de la tarde con Polonia, con el equipo de Lewandowski. Lewandowski, el 9. Lewandowski. Bueno, buen sorteo para Argentina. Sí, sí, sí. Pero hoy Paulino nos puso paños fríos. Nos puso paños fríos. No, porque digo, viste, qué sé yo, el Lomán Villique, el Camerún del 90. Claro. Que fue una sorpresa, digamos. Claro, venías de ser campeón, dijiste, bueno, te toca Camerún. La zona era bastante... Terminamos así, ¿no? Raspando. Sí, raspando. Ni hablar del 2002. No nos agrandemos, dijimos. Claro, qué sé yo, total. Con humildad. Bueno, pero mientras tanto. Bueno, ¿de qué hablamos, Javi, en un ratito? Bueno, Paulino, te voy a mostrar varias cosas. En primer lugar...